Se supone que este perro puede volar Vamos a verlo A ver, no es que vuele con alas, ¿no? Pero que tremendo salto ha hecho Ha hecho como un salto de 4 metros A ver que hace ¡Ah! 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 ¡Mi madre! ¡Pero! ¿Que se va a romper una pata al bajar? No, no me digas que se va a subir al muro ¡No! ¡No! Pero... Pero si es que parece Spiderman ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman perro! ¿Y cómo va a bajar de ahí? ¡No! 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 ¡Me vuelvo loco Si api... se la da gapa ¡Pero! ¡Ah! Vale Vale, le recogen, le recogen, digo yo Si es que se va a partir una pierna al caer Vale, vale, vale Es que fijaos la técnica, ¿eh? Fijaos como... Va como trepando por el tronco del árbol Y salta ahí directo por la pelota ahí ¡No la agarra! ¡Que fracaso! Coco o papel higiénico Coco, está en la playa ¡No! Salsa de soja Salsa de soja ¡Se ve el tapón! ¡Se ve el tapón! Salsa de soja Está claro ¿Qué? ¡Pero si no es un chile! Lata de gaseosa o vaso de vidrio ¡Lata de gaseosa! ¿Es Pepsi? ¡No! Jugo de naranja Jugo de naranja ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! El tapón ¡No! ¡El tapón es troll! Papa o huevo Papa, yo que sé No es ninguno de los dos Es un Kinder ¡Pelota o coco! ¡Pelota! ¡Lo he visto! Tenemos que adivinar ¿Qué objeto será capaz de cortar el agua? Nivel 1 Yo creo que sí Es una bandeja de plástico Va Está claro Lo corta como si nada Para el nivel 2 Te dos unos fideos De estos chinos instantáneos Yo creo que sí se los va a cargar Lo parte como si nada Nivel 3 Agua Versus huevera Yo creo que sí Porque al final es de cartón ¿No? Y ese agua está ahí A tope de presión Ah, sí, 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 sí Lo corta completamente Y para el nivel final Tenemos agua versus un ladrillo Pero espera un momento Te apuesto mi libro favorito A que no eres capaz De dejar tu like Y suscribirte En menos de 2 segundos Ay, por cierto Comenta si crees que el agua Podrá romper el ladrillo O no Porque si aciertas Te dejaré Un bonito corazón Yo digo que ni de broma Vamos O sea, ni que fuese Es un rayo láser Y... A ver, a ver, a ver ¿Qué? Lo ha partido en 2 Tenemos que adivinar Qué objeto será capaz De cortar el agua Nivel 1 Yo creo que sí Es una bandeja de plástico Va, está claro Lo corta como si nada Para el nivel 2 Te doyos unos videos De estos chinos instantáneos Yo creo que sí Se los va a cargar, eh Lo parte como si nada Nivel 3 Agua versus huevera Yo creo que sí Porque al final es de cartón, ¿no? Y ese agua está ahí A tope de presión Ah, sí, 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 sí Lo corta completamente Y para el nivel final Tenemos agua versus un ladrillo Pero espera un momento Te apuesto Mi libro favorito A que no eres capaz De dejar tu like Y suscribirte En menos de 2 segundos Ay, por cierto Comentas si crees Que el agua Podrá romper el ladrillo O no Porque si aciertas Te dejaré Un bonito corazón Yo digo que ni de broma Vamos, o sea Ni que fuese Es un rayo láser Y... A ver, a ver, a ver ¿Qué? Lo ha partido en 2 Es que es imposible, eh Vale, a ver Encontrar el perro real Nivel 1 Vale, este es fácil Este es fácil Ya lo he visto Si no lo habéis visto Lo volvéis a ver el vídeo Nivel 2 A ver Por cierto Si encontráis un perro Dar like Si encontráis 2 Dar like Y os suscribís Y si encontráis 3 Pues podéis verlo en los comentarios Y... ¡Ah! 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 Vale, creo que lo he visto también Vale Y ahora vamos con el nivel 3 Este es el difícil, gente Recordad Si conseguís encontrar Los 3 perros Dejar like Suscribíos Y comentario Para saber cuánta gente Ha conseguido Es que este está dificilísimo, eh ¿Dónde leches? ¿Está el tercer perro? ¿Pistola o tronco? Buah, yo creo que ha sido una pistola, eh Tiene una forma de trabuco impresionante ¡Ah! Era un tronco, claro Si es que está en la playa ¿Hacha o cuchillo sangriento? Bueno, eso tiene más forma de hacha, ¿no? Yo creo que es un hacha ¡No, tío! Es el cuchillo ese ¡Eh! Pero no tiene sangre Eso debería contar como a punto mío, tío Venga, va Último intento ¿Raqueta de tenis o sartén? Tiene que ser la sartén Es demasiado pequeño Por cierto, espera un momento Te apuesto mi libro favorito A que no eres capaz De dejar tu like Y suscribirte En menos de dos segundos Y comenta si crees que es Raqueta de tenis o sartén Porque a los que acierten Les dejaré un corazoncito Venga, va ¿Y es? ¡Sí! ¡He acertado una! ¿Cuántas cubritas hacen falta Para soportar mi peso? Comenzamos como siempre con una Y, obviamente, es imposible Por cierto Comenta como las llamas en tu país En el mío, es tiritas También probamos con dos Con cuatro Con ocho Con doce Con dieciocho Y todo parecía que era imposible Hasta que probé con veinte Y... ¡Uh! Casi me aguantó Hasta pensé que era culpa tuya Que estás viendo este vídeo Y no has dejado tu like Pero no Resulta que es que la curita se había roto Así que me dispuse a reemplazar Todas las curitas Por unas nuevas Y además Añadimos una última La número veintiuno Que era más gorda que las demás Estoy seguro que con esto Y tu like Podemos conseguirlo Y... Sí, sí, sí Fijaros Hasta puedo hacer... Mr. Beast Contra los compas Vale, ahí empezamos el año 2010 El único que tenía canal Era el mayo Madre mía Los demás sí que están tardando ¿Eh? Porque yo empecé tarde Mira, aquí aparece Mr. Beast Pero al principio No era muy conocido De hecho Timba casi le adelanta Hasta a puntito Vale, y aquí viene Trollino Trollino creció súper, súper rápido De hecho, yo creo que por esta época Yo era súper suscriptor No me perdí Ni un solo vídeo suyo de Skyworks Y por aquí también destaca En Víctor Que en este entonces no lo conocía Y ahí Ahí me creyó mi canal Pero Mr. Beast Empieza a crecer como el alco Es imposible Ah, pero yo también, ¿eh? Aquí empecé a crecer yo un montón Aquí saqué el llavantito 2 Ah, me adelanté Mr. Beast Por un momento ¿Puedo? ¿Puedo rivalizar con el subs? No, no Se va, se va, se va, se va Gente, es que este es imposible Porque además ahora va a explotar Yo estaba viendo un montón ¿Qué? No, Mr. Beast Gaming No, no, no Chicos, tenéis que suscribiros ahora mismo No puedo os permitir Que el canal secundario de Mr. Beast Me adelante a mí Que soy un canal top de habla hispana Que estoy representando Uy ¡Uuuuuh! 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 ¡No vale tirar la cara! Venga, me toca, me toca, me toca ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡No! ¡Qué era! ¡Que me lucha hoy! ¡Que era viernes! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡No vale! ¡No vale! La pregunta es ¿te va a dar un calambre? ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Huevo! 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 La pregunta es ¿te voy a dar un huevazo? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Hajaja! ¡Correcto! No, no, que has dicho la verdad, tranquilo, ya pues! ¡Huevo! 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 ¡Woooh! 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 Vale, chicos, pues vamos a poner este reto a prueba A ver, ponemos un poquito de coca-cola Da igual, si es por los likes Likes si crees Likes si crees que no va a funcionar Con mentos Yo nunca le he puesto mentos a él Espero que no salga mucho Vale, por los mentos Vale, vale, está bien, está bien ¿Lo enchufo? ¿Lo enchufo? No, no va a funcionar ¡Cole! 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 Es que se funciona, eh ¡Que se funciona! ¡Que se funciona! ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Que se funciona! Bueno, pues hemos descubierto la energía insta- Tío Deja de desenchufármelo ¿Qué? Loquísimo, eh Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a guardar por aquí el dado Y lo voy a hacer desaparecer A ver, por supuesto Para que no haya ninguna duda ¿Qué número es? Es el 5 ¿Qué pasa? 1, 2, 3, 4, 5 Va Desaparece A ver A ver Y desaparece Bueno, loco Esto es una tontería ¿Qué? Mira, no desaparece Mira, tal Ahí está ¿Pero por qué lo estás girando tú? No, ¿cómo? Bueno, si lo estás girando Es que sí Abre las dos puertas Las dos puertas No, las otras dos puertas Las dos puertas No, me estás girando tú Así No, y la otra también Abrelos No, abrelas todas Es que estás girando No, a ver A ver Porque no está ni ahí Ni aquí Porque el dado ha viajado y... ¿Dónde estás? Hay que adivinar Si se rompe o no en las escaleras Ese no, ese es duro, eh Ese no se rompe Sí, no No se rompe Aguanta No nos ha dado tiempo ni a decirlo Vale, que ponga una botella o algo, ¿no? No, no dura No dura Bueno, esperate, R Es que es pequeñita Es pequeña Es que, mira este golpe Que dices No, pero se ha abierto Se ha abierto sólo la parte ¡Aaaaaaaah! ¡Al final! ¡Es aguanta! ¡Es cuantan! ¡Has quitado! ¡Es aguanta! ¡Es aguanta! ¡Sí! A ver, que se ha roto Esta no aguanta nada Vigo, va, va, va No, nada ¿Y? ¿Llegará alguno hasta el final? ¡Este! ¡Este! ¡Este llegan hasta el final! ¡Este aguanta! ¡Este es bueno! ¡Este es bueno! ¡No! Si este no me aguanta Si este no me aguanta Si aguantara Si este aguanta tenéis que dejar vuestro like y suscribiros Vamos Vamos Se muere Cuantas cintas hacen falta para construir una hamaca en medio del bosque Empezaremos con una cinta Y bueno yo creo que esta claro que no Es imposible pero y si ponemos dos Vamos si tampoco Y si ponemos tres Ahora ya empiezo a tener mas forma de hamaca Y no estamos lejos Creo que mejor vamos a pasar directamente a cinco cintas y necesito que todos dejeis vuestro like ahora mismo para que estas cintas me aguanten que casi no me queda cinta Vamos vamos a dar like Venga si si no Hay alguien que no ha dejado su like Bueno pues vamos con seis cintas Si con cinco casi lo logramos esta claro que ahora si que Que? O nada siete cintas Por favor chicos si lo consigo os tenéis que suscribir Vamos 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 si que si que si Que si Vale pues un trato es un trato Suscribiros todos y dejar vuestro like mientras yo tomo el solecito en el bosque Cuantas perchas hacen falta para soportar mi peso Bien empezaremos con una Y bueno esta claro que una como que Como que no es suficiente para ponerme a secar Si estoy mojado Bien vamos con tres Esto es el triple de fuerza Y no estamos muy lejos Vamos a probar con seis El doble que antes Venga será suficiente No estamos muy lejos todavía Vamos con diez Venga dar like Dar like para que las diez me soporten Vamos vamos Si 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 No hay gente que no esta dando like Tenéis que dar like y suscribiros Venga Once eh Una mas que antes Yo creo que con esto podemos Venga va Yiii Siiii me ha aguantado Adivina que hay en la arena Hacha o cuchillo Madre mía esta difícil A ver con ese tamaño Será un hacha no Que Creía que si era un hacha Que cuchillo es ese Vamos nivel dos Salchicha o jeringuilla Una salchicha no Quien se llevaría una jeringuilla Que Naiko adidas Ahora hay que adivinar la marca Pero eso no Esto si que es de suerte Venga adidas Oh Que suerte tengo Sandia o huevo de chocolate Por el tamaño tiene que ser un huevo de chocolate Que Pero si eso es un mango Oh Nivel final Vale el que acierte esto gana todo eh Hay que adivinar si es Sprite o Coca-Cola Pero espera un momento Te apuesto a que no eres capaz de darle like al video Suscribirte en menos de 3 segundos Ay por cierto ponme por los comentarios si crees que es Sprite o Coca-Cola Y si aciertas te daré un corazón Yiii Yo digo que va a ser Coca-Cola Es que el tapón tiene que ser troll Tiene que Siiii Siii Es Coca-Cola No No R